¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Por fin comienza la temporada de FIFA 22, una nueva temporada para este canal. Y en este primer video sacamos un buen draft y podemos analizar muchos jugadores chetados, entre ellos este Marcos Llorente. El mediocampista, yo creo que más chetado, uno de los mediocampistas más chetados que podemos tener en este FIFA 22, especialmente para iniciar el juego. Un jugador que estadísticamente le da una chetada tremenda y creo que puede llegar a destacar, perdón, bastante al principio de esta temporada. ¿Qué nos ofrece este Marcos Llorente? Tenemos un 84 de estatura, una presencia física muy buena para este Llorente, al menos en lo estadístico. World Press elevado a medio, algo que cambia con este Llorente y que puede ser muy importante con este jugador porque antes era alto, alto. Pierna de nivel mejorada, 4 estrellas, 3 estrellas de movimientos abeles que no se mantienen, perdón, se mantienen igual con base a la temporada anterior. Y estadísticamente lo que dije anteriormente, este Marcos Llorente está muy, muy chetado. Primero, 88 de ritmo, muy, muy alto, con 86 de aceleración y 90 de velocidad de sprint. 87 de posicionamiento ofensivo, bastante bueno para este jugador con ese 81 de remates, bastante decente, 84 de potencia, tiro, una distribución decente para este Llorente con un doble 86 en visión y pase corto, 83 en pase largo. Y hablando del drible, un 69 de balance que a mí me preocupa un poco, especialmente al principio del juego. Hay que ver qué tanto nos afecta con este Llorente. Bueno, si está este drible con un doble 82 en agilidad y en regates, 84 de control de balón y 83 de compostura. Y defensivamente, bastante bueno este Marcos Llorente con 82 intercepciones, 79 de percepción defensiva y 80 entradas. Y por último, lo físico, 90 de energía, brutal para el inicio de este juego, 79 de fuerza y 83 de agresividad, que con esa estatura debería de sentirse bien. Por último, en cuanto a los rasgos, tenemos regateador veloz. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Marcos Llorente de oro 86 puede llegar a convertirse en uno de los mejores mediocampistas para arrancar esta temporada de FIFA 22. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Marcos Llorente de oro de 86? Uno de los jugadores con más hype para esta temporada o el inicio de esta temporada de FIFA 22 porque es un jugador sumamente completo. Es un jugador con 88 de ritmo y con stats muy, muy balanceados. Antes de empezar a hablar concretamente de este Marcos Llorente, hay dos observaciones muy importantes que me gustaría hacer antes de empezar con el tema de las reviews porque es el primer video que vamos a subir en esta temporada. Número uno, creo que esto lo van a recibir bien. Espero al menos que lo reciban bien, gente, porque yo sé que muchas personas todavía tienen la generación anterior de consolas, ya sea Play 4 o Xbox One. Y también sé que el competitivo y el Hypermotion está en consolas de nueva generación. Así que la intención, no solamente con esta review, sino la intención en todas las reviews o en la gran mayoría de reviews que vaya a ser de ahora en adelante va a ser cubrir a los jugadores en ambas generaciones. ¿Por qué? Porque sí encuentro diferencias en el gameplay en ambas generaciones. Pongan mucha atención porque estos primeros clips son de Play 5. Ustedes se van a dar cuenta luego o luego cuando entren los clips de Play 4 porque la cancha es un poco menos vívida. Cuando vean que la cancha es un poco menos verde, son los clips de Play 4 y yo les voy a indicar en el momento en el que pase eso. Si quieren, puedo profundizar más de las diferencias entre Play 4 y Play 5 al menos preliminarmente en la parte de la calificación. Esa es una observación que quería hacerles, que las reviews se van a hacer en ambas generaciones. Espero lo tomen bien porque así cubrimos ambos lados. Yo sé que ahorita hay dos caras de la moneda muy, muy marcadas. Y la observación número dos que quiero hacer con este Llorente y con las reviews que vaya a sacar en esta primera fase o en esta etapa inicial de FIFA 22 es que ahorita calificaciones y rangos van a ser un poco tentativos. ¿A qué me refiero con esto? Todavía no sabemos cuál es la meta de FIFA 22. No hay nadie que sepa de manera exacta, precisa, cuál es la meta del juego. Todavía hay proplayers explorando, experimentando. Así que no puedo decir con tanta certeza que sabes que este jugador es 100% meta. Hay que esperar, pero de igual manera se trata de dar un rango de acuerdo a las sensaciones que yo tengo con los jugadores que vaya probando al inicio del juego. Gente, van a ser un poco más tentativos los rangos y espero también comprendan esa parte. Ahora sí, hablando de Marcos Llorente en particular, hay algo que me encanta de esta etapa inicial de cualquier FIFA. ¿Qué es eso? Que cualquier jugador tiene detalles. Hasta el jugador más perfecto, un Cristiano Ronaldo de oro, un Neymar, un Messi, van a tener detalles. Siempre va a haber ciertas cosas que mencionar negativas o cosas que no son perfectas de un jugador. No sé si recuerdan la temporada pasada, de repente me dicen en los comentarios, oye, es que te gusta cualquier jugador. No es que me guste cualquier jugador. Es que lo que pasa es que en la etapa final de FIFA, casi todos los jugadores son prácticamente perfectos. Más la temporada pasada, que teníamos muchos jugadores arriba de 90 en casi todos los stats, con 5 skills, etcétera, etcétera. Y se nota mucho en jugadores como Llorente. Este Llorente lo probé junto a un Renato Sánchez, que también es muy bueno. Y habrá review de Renato Sánchez, ustedes tranquilos con ese tema. Pero sí noté a este Llorente superior a Renato Sánchez. Sí noté una diferencia muy clara entre Renato y Llorente, por dar un ejemplo de jugadores de perfil similar, box to box y todo eso. Y sí noto que este Llorente es un jugador que se pueda decir que sea top para el inicio del juego. Es un jugador con detalles. Decir que es top no significa que es un jugador perfecto, porque no lo es. Es lo que me encanta de esta etapa inicial. Es un jugador que, voy a empezar con lo bueno, es súper rápido. Recuperas muy bien la posición con este Llorente y también se posiciona muy bien. Sí parece un jugador que tiene alto o alto, aunque sea alto o medio. Parece bastante alto o alto porque quita mucha bola. Es un jugador con mucha profundidad. Es un jugador, perdón, con mucha llegada. Y es algo que me gusta mucho de este Llorente. Quita mucha bola, físicamente se siente súper bien y tiene mucha llegada física y defensiva. Es algo que me encanta de este Llorente. Y ahora hablando de los detalles, es un jugador que especialmente en las consolas de nueva generación se siente no tronco, pero no es un renato, por así decirlo. Sí es un jugador que tiene cierto énfasis al hacer giros. Un detalle con este Llorente. Otro detalle, el drible. Obviamente va un poco de la mano con la movilidad. Y también las 3D skills que no son fundamentales y no creo que lo sean este año con el croqueta cáncer eliminado, pero sigue siendo un detalle. Otra cosa con este Llorente que no es ni pro ni contra es la distribución. Es una distribución decente. Es que es eso. Al principio del juego no hay jugadores perfectos en muchas cosas. Este Llorente distribuye muy bien, aunque no es perfecta la distribución. De repente sí perdí algunos balones con este Marcos Llorente, pero eso no quiere decir que no sienta que es un jugador top. Siento que si buscas un mediocampista top, box to box o incluso MCD con instrucciones defensivas, este Llorente es una opción muy, muy buena. Vean los clips, es un jugador que quita mucho balón, se recupera súper bien, es muy potente, muy físico, distribuye bien, dribla sin ser el mejor, decente para ese perfil de jugador y es un jugador que definitivamente recomiendo para empezar esta temporada de FIFA 22. Y bueno gente, ya para terminar con este video, ¿qué opino de este Marcos Llorente de Oro de 86? El primer video, la primer review que vamos a subir para esta nueva temporada. Espero les guste lo que tengo preparado para ustedes, entre ellos un cambio de imagen. Sí, ligero, pero sigue siendo un cambio de imagen en el sistema, bueno, no en el sistema, pero en las reviews. Decir lo que dije al principio de los clips, algo que me gusta muchísimo de esta etapa inicial de FIFA es que todos los jugadores tienen detalles. No hay jugador que sea perfecto al inicio del juego, a menos que estemos hablando de un Icono o de un Guinola que también se ve muy, muy bueno. Todos los jugadores van a tener algunos detalles. Este Llorente, repito, es un mediocampista que yo siento que es top para el inicio del juego. Lo usé junto a Renato, Renato también es muy bueno, es muy chetado, es muy bestia, no hay ninguna sorpresa, pero sí noto una diferencia clara entre un Renato y un Llorente. Este Llorente es un jugador que se siente omnipresente, es un jugador que en ataque tiene muy buena llegada, tiene muy buen posicionamiento y es 88 de ritmo, te ayuda muchísimo con este Llorente. De verdad se nota muy, muy bien y es un jugador que se recupera muy fácilmente. Lo vuelvo a decir, pareciera que el jugador fuera alto alto en vez de alto medio. Es algo que me gustó mucho con este Marcos Llorente. ¿Es un jugador que tiene detalles? Claro que sí, principalmente el tema de la movilidad en nueva generación es algo que van a notar mucho, que ahorita voy a profundizar un poco de eso en las diferencias de nueva generación y generación anterior. Pero eso no quiere decir que no sea un jugador muy bueno, es un jugador que quita mucho balón. Por ejemplo, ahorita que se probó en Foot Draft, los jugadores, las personas que están jugando en nueva generación, son partidos muy tryhards y este Llorente dominó totalmente el mediocampo. Y la verdad es que sí siento que sea un mediocampista top para el inicio del juego. Lo vuelvo a decir ahorita. Las calificaciones, los rangos van a ser un poco tentativos porque nadie conoce cuál va a ser la meta del juego, pero les puedo decir que es un jugador muy, muy bueno. Sin ser, obviamente, perfecto este Marcos Llorente. Ahora, lo que mencioné en la parte de los clips, diferencias, porque sí encuentro diferencias con la consola de nueva generación y la consola de generación anterior. Digamos que fundamentalmente o mecánicamente el juego son similares. No es como que sea una experiencia o un modo de juego totalmente diferente entre Play 5 y Play 4, pero van a notar en rasgos generales, a pesar de que yo siento que fundamentalmente y mecánicamente son muy parecidas, yo siento que la experiencia la van a notar mejor en consola de generación anterior. Es curioso que lo diga, pero en consola de nueva generación todo se siente un poquito más lento. No sé si eso sea por el intento de EA de hacer que el juego sea un poco más realista, más de la mano de un simulador de fútbol. No sé si vaya relacionado al Hypermotion, no lo sé. Pero en general, a pesar de que, repito, fundamentalmente y mecánicamente siento que ambos juegos van a lo mismo, van orientados a lo mismo, siento más fluido, un poco más rápido la consola de vieja generación. ¿Esto puede cambiar con algún parche? Claro que sí. Pero en este momento siento esa diferencia. En rasgos generales, yo creo que les va a gustar más cualquier jugador en la consola de generación anterior que en la nueva generación. Repito, mismos rasgos, mecánicamente muy parecidos ambas consolas, fundamentalmente muy parecidas, pero en términos generales se siente un poquito mejor la consola anterior de esta generación, hablando de ya sea Play 4 o Xbox One. Calificación para este Llorente y rango Elite 1. La verdad es que sí lo siento muy top, como un mediocampista. No voy a regalar Elite 1, gente. Ustedes tranquilos. Curiosamente, la primer review que hago va a ser un rango así. Pero claro que lo merece este Llorente. Es un jugador que grita Ultimate Team, grita potencia física, mucho ritmo, mucha energía, completo. Sí, tiene sus detalles. Por eso le pongo ese rendimiento de 88. No es el mejor a estas alturas del juego. Pero sí considero que sea un jugador top, un mediocampista que va a marcar mucho la diferencia en esta etapa inicial del juego. Otra cosa importante, gente. Las calificaciones y los rangos se dan de acuerdo a la etapa del juego. Ahorita estamos en el inicio del juego donde no muchas cartas son muy buenas y este Llorente yo sí considero que puede destacar. Si ven esta misma review en tres meses, muy probablemente este Elite 1 no represente lo mismo. Y un ejemplo muy claro me parece Bobby Firmino Freeze el año pasado. Era un jugador que en su momento era una maldita locura. Era un jugador que todos en competitivo, en todos los eventos de EA lo utilizaban. Y meses después ya perdió sus factores diferenciales, perdió mucha fuerza, mucho poder ese Bobby Firmino. Es un ejemplo muy claro. Entonces, las calificaciones rangos van de acuerdo a la etapa del juego en la cual se están analizando los jugadores. Calidad-precio. Difícil poner un calidad-precio porque en este momento el mercado está bajo porque no hay mucha gente que tenga el juego o no hay muchas monedas en circulación. Entonces, todo está un poco más barato. En este momento, por 120 mil monedas, se me hace un muy, muy buen mediocampista, un excelente mediocampista, este Marcos Llorente. Es un jugador que en defensa y en ataque te va a aportar muchísimo. Quita mucha bola, es muy físico. repito, grita Ultimate Team este Marcos Llorente. Por último, hablando de las calificaciones individuales de este jugador, otra cosa importante, probablemente en la review de Renato Sánchez vean algunas calificaciones superiores a las de este Llorente. No significa que Renato Sánchez sea mejor. ¿Por qué? Porque un poco spoiler alert, Renato Sánchez va a estar en una categoría inferior que este Llorente. Así que todas estas calificaciones son considerando el rango en el que pongo a este Marcos Llorente. No es el mejor en el drible. Es el mayor detalle que le encuentro a este Llorente. No es un jugador que sea absolutamente tronco, pero no es el mejor en el drible. Por eso le pongo un 8 igual defensivamente. Tiene mucha recuperación este Llorente en defensa. Se recupera muy bien hablando del posicionamiento y todo eso. No es perfecto. No es un jugador que sea tipo, no sé, dándome una idea de lo que puede llegar a aportar cante defensivamente. No creo que sea un cante defensivamente, pero está muy bien. Cumple súper, súper bien. Y también tienen que tomar en cuenta que es un jugador más perfil box to box que MSD, que también se puede usar de MSD. Físicamente, muy destacado este Llorente. Quita muchísimo balón, esa estamina, esa altura. No hay ningún problema con lo físico de este Marcos Llorente. En el tiro, muy buena profundidad. No le pongo 8 en el tiro porque vas a meter muchos goles, pero sí se ofrece muy bien en el área del rival. Si es un jugador que pisa mucha área y eso te va a generar muy buenas ocasiones. Por eso es que le pongo ese 8. La distribución decente no es la mejor. De repente vas a fallar pases con este Llorente, pero no es una mala distribución necesariamente. Y en el ritmo es donde sí le pongo un 10 con este Llorente. Con el estilo de química de sombra recuperas muy bien, muy fácilmente, espacios o huecos con este Marcos Llorente. Sí va a marcar mucho la diferencia de ese 88 ritmo y es algo que siempre va a ser muy importante en Ultimate Team y por eso es que le pongo ese 10. La mejor manera de describir a este Marcos Llorente de oro de 86 es que a pesar de que no es un jugador perfecto porque todos los jugadores en FIFA van a tener detalles al principio del juego, es un mediocampista que yo sí considero bastante, que tiene un potencial para ser bastante top en el juego. Repito, nadie conoce todavía la meta del juego, pero creo que este Llorente tiene un muy muy buen potencial para ser un mediocampista bastante, bastante destacado y si quieres un mediocampista confiable, completo para Ultimate Team, hay muy pocas opciones que yo creo que se pueden llegar a recomendar más que este Marcos Llorente a estas alturas del juego. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, como vieron en la parte del intro, se viene review de Militao, se viene review de Marquinhos, se viene review de Renato Sánchez, puede que jalan muchas reviews en los próximos días, así que si son nuevos en este canal, suscríbanse, activen esa campanita para que no se pierda ninguno de esos videos y también les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 6.7 de la tarde hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces en mis otras redes sociales, Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video. Por el video de hoy sea todo y nos vemos en el próximo video.